buen día amada iglesia de restauración que dios lo bendiga mucho en este día bueno yo le quiero compartir un testimonio de cómo nosotros estamos pasando esta cuarentena como familia bueno el señor ha sido fiel hasta ahora no nos ha faltado los alimentos y sobre todo estamos guardado en hueco sus manos estamos a salvo y estamos sanos gracias a dios mis hijos y yo y bueno quería contar también como anoche el pastor estaba diciendo que tenemos que echar sobre él todas nuestras ansiedades yo estoy tomando ansiolítico y este bueno he dejado la mitad de los ansiolíticos en este tiempo así que doy gracias a dios por eso porque no se ve que está este tiempo de estar en la casa estoy menos preocupada que antes no me preocupa esta situación gracias al señor yo sé que él está en el control de todo y bueno he podido colaborar en la iglesia con mercadería la iglesia y también este puedo pude pagar todos mis impuestos gracias al señor que él siempre ha sido fiel y bueno he podido arreglar algunas cosas en mi casa que tuvo una tenía una pérdida de agua en el baño he podido arreglar eso y ahora estamos pintando con mis hijos este porque tenía pintura comprada del año pasado para pintar la casa este año pero bueno lo estamos haciendo nosotros y siguiendo adelante porque el señor es fiel él nos cuida él nos guarda él nos protege él es nuestro ayudador como siempre y bueno hasta acá no ha ayudado es humano de favor no se ha cortado sobre nuestra vida también he podido ahorrar algo de dinero todo ese dinero que yo le doy a mis hijos para que cuando concurren a los estudios no les estoy dando estamos ahorrando porque están estudiando en forma online bueno los bendigo amada iglesia y bueno le mando un abrazo grande y los extraño y bueno pronto nos veremos en el nombre de jesús